Los días transcurrían lentamente en casa, muy lentamente. La rutina y la monotonía estaban a punto de acabar conmigo, cuando, de repente, tuve una revelación. ¡Ya lo tengo! Hoy vamos a hablar sobre fotografía macro, pero ha sido mucho. Así sí, equipo, no hay que perder el estilo aunque estemos en casa. Vamos al lío. Bien, fotografía macro. Este va a ser un vídeo introductorio, para los que no sepáis nada sobre macro o estáis dando vuestros primeros pasos. Vale, como sabemos, en macro se trata de conseguir que las cosas pequeñas se vean grandes. ¿Pero cómo de grandes? ¿Cuál tiene que ser el aumento para que podamos hablar de macro? Generalmente se suele hablar de macro real a partir del factor de ampliación 1-1. ¿Qué significa esto? Que un milímetro del objeto fotografiado ocupará en el sensor de nuestra cámara lo mismo, un milímetro. Es decir, el objeto fotografiado será captado por el sensor a su tamaño real. Vamos a entender esto bien, que es muy importante. Un segundo. Ejemplo. Supongamos que cojo mi cámara, que tiene un sensor full frame de 36 x 24 milímetros aproximadamente, y se me ocurre fotografiar una tarjeta de memoria. Un objeto con un tamaño muy similar al de mi sensor. Para que la foto se considere macro, la tarjeta tendría que ocupar en el sensor esos mismos 32 x 24 milímetros que tiene, su tamaño real. Es decir, llenaría todo el encuadre del sensor. O sea, hablamos del sensor. La foto luego la puedes ampliar al tamaño que quieras. Y esto sería un factor de ampliación 1-1. Al final del vídeo veremos cómo se calcula exactamente este factor de ampliación, para saber la magnificación que nos puede dar cada objetivo y cada accesorio que usemos. Normalmente los objetivos habituales no llegan a este factor de ampliación 1-1. Aunque muchas veces nos indiquen en las lentes que son macro para venderlas mejor. Así que venga, arreglado, ya lo tenemos. Tenemos que comprarnos un objetivo macro específico que llegue a este factor de ampliación 1-1. No pasa nada, equipo. Los objetivos macro son caros, pero tenemos otras opciones. La más simple y totalmente gratis. Darle la vuelta al objetivo. Darle la vuelta. ¿Ya te han tirado otra piedra a la cabeza? Sí, sí, darle la vuelta. La primera vez que oyes esto alucinas un poco, pero es así. Lo vamos a ver enseguida. Cogemos el 50 milímetros, lo ponemos y hacemos una foto a la tarjeta de memoria de antes, acercándonos todo lo que podamos. No nos podemos acercar más de 45 centímetros, que es la distancia mínima de enfoque que tiene este objetivo. Si intentamos acercarnos más, saldrá borrosa, claro. Vale, un segundo. Antes de continuar, vamos a elegir a una modelo para darle más vidilla a esto. Nos acabamos de conocer la terraza. Se llama Jennifer. Bien, tomo una foto a Jennifer con el 50 milímetros. No diríamos que esto es macro, ¿no? Vale, ahora sí. Quitamos el objetivo y le damos la vuelta. Esto podemos hacerlo sujetando simplemente el objetivo contra el cuerpo o, mucho mejor, comprándonos un anillo inversor para poder acoplarlo a la montura. Son muy baratos. Dejo en la descripción enlaces de todos los cacharros que voy diciendo. Esto sí equivale ya aproximadamente a un factor de ampliación 1-1. Pensemos que Jennifer puede tener una envergadura con las patas extendidas de unos 6 milímetros, no más. Y todas las fotos os las voy a ir poniendo con su encuadre real, sin hacer lupa, para que vayamos viendo bien la diferencia entre unos métodos y otros. Ahora, si tenemos varias lentes, ¿cuál usamos para esto? Pues atención, aunque parezca curioso, cuanto más angular sea el objetivo, más ampliación nos dará. Por ejemplo, un 35 milímetros invertido nos dará más ampliación que un 50 milímetros invertido. Si usamos focales fijas, mejor. Normalmente nos darán mayor nitidez. Consideraciones importantes. Al dar la vuelta al objetivo, perdemos el enfoque, tanto el automático como el manual. La única manera de enfocar es ir acercando o alejando la cámara del sujeto hasta que se enfoque. Es decir, solo hay una distancia concreta en la que apareciera enfocado. Si la distancia mínima de enfoque dijimos que eran 45 centímetros, ahora podremos acercarnos a solo 20 centímetros sin que salga borroso. Siempre contando desde el sensor o plano focal, no desde el objetivo. Aparte, a menos que el objetivo permita regular la apertura, perderemos el control sobre ella. En Nikon se queda por defecto en la apertura más cerrada. Mi objetivo concretamente no permite regular la apertura, o sea que la única manera que tengo de variarla es moviendo esta pestañita que hay aquí detrás. Moviendo esta pestañita, abrimos y cerramos el diafragma. Pero ¿qué pasa? Que no sabremos qué valor de apertura estamos poniendo. Es a ojo. Por eso, si podéis, usad mejor para esto objetivos que tengan anillo de apertura. Y una última cosa, no os aconsejo que hagáis esto fuera de casa porque el objetivo queda muy expuesto a la suciedad y al polvo. Al estar al revés, claro, a no ser que lo protejáis de alguna manera. Más inventos. Lentes de aproximación. De 1, 2, 4 y 10 dióptidas. Son cristales plano convexos que nos van dando distintos aumentos. Puntos fuertes, muy cómodos de poner. Los enroscamos al objetivo como cualquier otro filtro. Y por supuesto mantenemos los controles normales de la cámara. Enfoque automático, diafragma, todo. Puntos débiles. Disminuimos un poco la calidad de la imagen porque estamos poniendo un cristal entre medias. Y normalmente la calidad de construcción de estas lentes de aproximación no suele ser muy alta. Sin duda, la solución idónea para iniciarse en el macro sin realizar grandes desembolsos. Se trata de tubos de extensión que pueden tener diversas longitudes. En mi caso, 12, 20 y 36 milímetros. Que podemos usar independientemente o combinados, según el aumento que queramos conseguir. Su razón de ser es aumentar la separación entre la cámara y el objetivo. Para que podamos acercarnos más al sujeto fotografiado. Y se colocan entre la cámara y el objetivo. Ventajas. En este caso, no hay ningún cristal intermedio que reste calidad a la imagen. Son solo tubos huecos. Desventajas. Al aumentarse la distancia focal, perdemos un poco de luminosidad. El túnel de oscuridad que tendrá que recorrer la luz hasta llegar al sensor será un poco más largo. No es tanto problema. Corregimos la exposición y listo. Como he empezado diciendo, son muy, muy recomendables. Ahora, cuidado, una cosa. Los hay con contactos electrónicos y sin ellos. Los más baratos no tienen ninguna conexión electrónica. De manera que perderemos el enfoque automático. Solo podremos enfocar manualmente desde el propio objetivo. Y como decíamos antes, si además el objetivo no incorpora anillo de apertura, tampoco podremos regular el diafragma. Conclusión. En este caso, vayámonos mejor a los tubos de extensión que sí mantienen el contacto electrónico entre cuerpo y lente. Y nos quitamos de leos. Sigue el mismo concepto que los tubos de extensión. Aumentar la separación entre sensor y objetivo. Para que podamos acercarnos más al sujeto y este, por tanto, aparezca más grande. Ventajas. La separación es mucho mayor. El doble, más o menos. Además, nos permite fijar una distancia focal concreta. La que nosotros queramos. Inconvenientes. Es un armatoste. No es viable salir de casa con él. Está pensado para estudio. Por supuesto, si podemos y nos gusta lo suficiente la fotografía macro, la mejor opción es comprarse un objetivo macro específico. Yo me compré este de segunda mano y estoy muy contento con él. Es un Sigma de 105 milímetros, f2.8, con una distancia mínima de enfoque. Espera, voy a apagar la luz. Cariño, ahora subo. Con una distancia mínima de enfoque de solo 31 centímetros. Me costó algo menos de 300 euros en Ebay. Nuevo eran 400, 500 euros, no me acuerdo. Pero es que me vino como nuevo. De todos modos, en el mercado de segunda mano hay opciones muchísimo más baratas. En Ebay, por ejemplo, si compramos objetivos más antiguos de enfoque manual, que son perfectamente válidos y maravillosos para macro, podemos encontrar cosas muy, muy interesantes a precios de coña. De coña me refiero a 50 euros. Al fin y al cabo, en macro, la mayoría de las veces tendremos que enfocar... ¿Qué hay, buenos días? Nada, nada. ¿Qué va? No se preocupe. Al fin y al cabo, en macro, como decía, la mayor parte de las veces tendremos que enfocar en manual por necesidad. Yo, además, lo quería con enfoque automático porque... ¿Qué hay, buenos días? Lo quería con enfoque automático porque lo uso también para el retrato. La calidad de imagen y nitidez que consiguiremos con una lente macro específica será que donde acabe no hay superior a todas las opciones anteriores. Pero tenemos que asegurarnos de que sea un macro real, claro. Tiene que llegar al factor de ampliación 1-1 que decíamos antes. Ahora después vamos a ver también que podemos alcanzar magnificaciones mucho mayores, mucho más de 1-1. Vamos a poder ver a Jennifer, Jenny para los amigos, mucho más grande. Ahora bien, ¿qué distancia focal nos interesará más? Hasta luego. Como siempre, todo depende de nuestros intereses. No hay respuestas universales. Por un lado tenemos los macro de en torno a 50 milímetros de distancia focal. Son los más económicos y además nos darán una buena profundidad de campo. Luego volvemos a esto. Lo malo es que para fotografiar insectos son prácticamente inviables porque te tienes que acercar demasiado a ellos y los ahuyentas. Luego están los objetivos cortos de 90, 100, 105 milímetros. Por ahí, como el mío. Estos nos permiten poder alejarnos más de Jenny y por tanto no ahuyentarla. Lo malo, que la profundidad de campo se reduce y sobre todo que son más caros que los anteriores. Y por último tenemos los macro de 150 y 200 milímetros que son la pera limonera pero valen un huevo. No, un huevo y parte del otro. En casi todas las disciplinas fotográficas la gente suele poner todo su empeño en reducir la profundidad de campo. Os recuerdo un vídeo sobre cómo desenfocar el fondo. Pues bien, paradójicamente en macro sucede todo lo contrario. El problema es que la profundidad de campo es demasiado pequeña. Y cuando digo pequeña me refiero en muchos casos a fracciones de milímetro. ¿Por qué pasa esto? Bueno, para los que no os acordéis, uno de los factores, como decía en el vídeo que acabo de mencionar, uno de los factores que reduce la profundidad de campo es acercarnos al sujeto fotografiado. Lo que vemos ahora mismo. Me acerco, mirad el fondo. Súper borroso. Me alejo. No tanto. Me han gustado los libros ahora. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en macro nos tenemos que acercar muchísimo a las cosas. Podríamos pensar, bueno, no pasa nada, cerramos la apertura y ya está. Pero el problema, equipo, es que muchas veces no es suficiente con cerrar la apertura. Aparte de que cerrando mucho la apertura estamos degradando la imagen. Puede haber difracción. Vamos a explicar esto bien que tiene miga. Primero vamos a distinguir entre macro y macro extremo. Normalmente se habla de macro extremo a partir de ampliaciones de 5x. Es decir, 5-1. Antes decíamos 1-1, pues ahora 5-1. ¿Qué quiere decir esto? Que un milímetro del objeto fotografiado ocupe no un milímetro, sino 5 milímetros en el sensor. Luego, yendo más allá todavía, a partir de 10x, 10 aumentos, entraríamos ya en la microfotografía. No obstante, estas fronteras no están universalmente aceptadas. Depende de dónde lo miréis, varía un poco. Entonces, cuando hacemos fotografía macro en la naturaleza, utilizamos normalmente aperturas tirando a cerradas para ganar profundidad de campo. Sin embargo, en macro extremo el aumento es mucho mayor y por tanto la profundidad de campo se reduce mucho más también. Es decir, no basta con cerrar la apertura. Lo que se hace en este caso es un apilamiento de enfoque, focus stacking. ¿Y qué narices es esto? Pues tomar varias fotografías del objeto sobre trípode, variando levemente en cada una la zona de enfoque. Para luego fusionarlas todas en edición, con Photoshop por ejemplo, y aumentar así la profundidad de campo final. Esto sería muy complicado hacerlo en la naturaleza, claro, normalmente se hace en estudio. Si queremos hacerlo con bichos, tenemos que matarlos y luego tratarlos y colocarlos de tal manera que parezca que están vivos para fotografiarlos. Yo esto lo iba a haber hecho con Jenny, pero no sé, llamadme sensible, pero al final me dio error. Porque dije, pero bueno, ¿cómo le voy a hacer esto a Jenny con todo lo que hemos vivido? Es verdad también que luego haces un viaje en coche y asesinas a 3.000 trillones con el parabrisas. O estás durmiendo y te está zumbando uno en el oído y si consigues levantarte y matarlo es que tendrá una satisfacción de... Pero, yo pensé, dije, pobrecita Jenny, con lo mona que es. Aparte que me ha llegado, me ha llegado Jenny, me ha tocado. El caso es que la suelté e hice un apilado de enfoque de prueba con un dólar para que lo veamos bien. Al hacer los apilados no hay necesidad ya de poner aperturas cerradas. Se busca mejor el punto dulce con aperturas más bien abiertas. Con el dólar he hecho un apilado de solo 10 fotos. Pensamos que en las fotos se tienen que solapar un 20% más o menos entre ellas. En los retratos de insectos se apilan fácilmente más de 100 fotos, usando material específico para ello. Entre otras cosas, un carril de precisión micrométrico. Veamos un caso más extremo aún del gran Luis Miguel Azorín, del que ya hablé en mi vídeo de canales de fotografía en YouTube. Luis efectúa un apilado de cerca de 300 fotos para fotografiar a un viejo. Alucinante. ¿Y cómo ha hecho esto? Pues utilizando un carril de precisión micrométrico. Ahí lo tenéis. Yo he hecho mi apilado de la manera rápida y barata, moviendo el anillo de enfoque. Al loro las fotos que tiene el tío, ¿eh? La gente que se dedica a esto, como él, lo que hace es mover la cámara, no el enfoque. El enfoque está fijo en manual. En cada foto, la cámara se desplaza unas fracciones de milímetro para adelante o para atrás para captar toda la profundidad de campo. En macro nos daremos cuenta muy pronto de que enfocar en automático es muy chungo en la mayoría de situaciones. El autofocus nos bailará para adelante y para atrás y nos sacará de quicio. Al final, casi siempre tendremos que enfocar en manual, para lo cual podemos ayudarnos con el Light View, haciendo lupa para asegurarnos de que estamos enfocando la parte que queremos enfocar. Algo fundamental e imprescindible en macro. Cuando salgamos al campo, tendremos que poner, como veíamos antes, aperturas medias o cerradas para aumentar la profundidad de campo. Y esto hará que necesitemos un aporte extra de luz si no queremos cargarnos la foto subiendo demasiado liso. Hay muchas opciones de iluminación, pero una de las más extendidas para macro es el flash anular. Como sabéis, en la descripción tenéis enlaces a todos estos artilugios. Un elemento muy importante también en nuestras salidas. Aunque en el campo, dependiendo de la actividad del sujeto que queramos fotografiar, no siempre nos será posible usarlo. Otras veces sí. Para macro es muy aconsejable un trípode sin columna central que permita ubicar la cámara a ras de suelo. En fotografía macro de estudio, haciendo un macro extremo, por ejemplo, por supuesto es absolutamente imprescindible el trípode, claro, para hacer los apilados. Vale, ahora viene lo bueno. Todos los accesorios que hemos citado antes se pueden combinar para multiplicar la magnificación. Por ejemplo, aquí estoy usando el 50mm invertido más los tubos de extensión. Aquí el 105mm macro también con los tubos de extensión. Y aquí el 105mm más los tubos de extensión más el fuelle. ¿Qué magnificación hemos conseguido con esta combinación? 4X. O sea, un milímetro de Jenny ocupa 4 milímetros en el sensor. Estamos multiplicando por 4 su tamaño real. ¿Cómo sé que el aumento es justamente 4X? Os lo explico. Fotografío un metro y veo cuántos milímetros me entran en el sensor. Más o menos 9 milímetros. Ahora divido esta cantidad entre el lado largo del sensor de mi cámara. 36 milímetros más o menos. 4X. Mierda, creo que están intentando entrar en casa. Tranquila, nena, yo me encargo. Vamos, Panolis, alegradme el día. Tengo un arma y no dudaré en usarlo. Repito, estoy armado. Me salen cagando leches de aquí ya mismo que no tengo el chichito a farolillos. Un paquete. ¿Cómo? Un paquete de Amazon, a la pal. Perdone, perdone. Muchas gracias, perdone. Lo siento muchísimo, de verdad, perdone. ¿Quieres una cerveza o algo? Lo siento muchísimo, en serio. Perdone, perdone. A ver qué he pedido yo ahora que ni me acuerdo. ¡Hostia! No me acordaba. Esto es un anillo inversor para poder invertir el gran angular. Antes os dije que cuanta menor distancia focal tenga el objetivo que invertamos, más aumento dará. Pues toma ya, vamos a poder dar la vuelta a un gran angular de 10 milímetros. Y hay otro método que amplía mucho también. Se trata de combinar un teleobjetivo con otro objetivo que sea lo más angular posible. Teleobjetivo con angular. Confrontados uno contra otro. Para lo cual hace falta un anillo concreto que hay que comprar. Rosca macho macho por ambos lados para confrontarlo. Pero bueno, se vende. Esto de confrontar un teleobjetivo con un gran angular da un aumento brutal. Ya liberé a Jenny, pero aunque la tuviera todavía me daría igual. Porque esto ya es macro extremo y aquí el apilado es imprescindible. Es decir, para haberla sacado bien con una profundidad de campo adecuada, para que sea todo nítida bien, tendría que haberla matado y haber usado algunos de los múltiples procedimientos que existen para tratarla y colocarla de manera adecuada para la foto. Para las fotos. Y aparte, en macro extremo, lo de apilar no es algo completamente necesario solo por la profundidad de campo. También es necesario para poder disparar con la apertura en su punto dulce. Y evitar así las aperturas cerradas que generarán difracción y arruinarán la imagen. Porque además, y esto es muy importante, cuanto mayor sea el aumento, más pequeña será la apertura real. Un ejemplo, si disparamos a f11 con un aumento de 4x, la apertura real será f55. Y a f55 no conseguiremos nitidez y calidad, aunque el objetivo valga 10.000 euros. Y también, a medida que metamos más aumento, también aumentarán las aberraciones del objetivo. Vale, para terminar vamos a hacer un repaso rápido de los mayores aumentos que he conseguido. Vamos a coger un céntimo y vamos a ampliarlo a tope. He conseguido llegar casi a 30x de aumento. La combinación que más aumento me ha dado ha sido fuelle, más tubos de extensión, más 10 milímetros invertido. Fijaos, esta es la foto de la cinta métrica. Exagerado, macho, ahí tenéis las cuentas. El tamaño del sensor dividido entre 1,25 milímetros es igual 28,72x de aumento. De todas maneras, quiero dejar muy claro que lo que yo estoy haciendo es friquear con los cacharros que tengo en casa. Es decir, esto no es ya de así. Los Pro del Macro usan, como he dicho antes, su carril de precisión, que puede ser manual o automático, más caro, claro, su posicionador de muestras, sus objetivos de microscopio, finitos o infinitos, los infinitos son más profesionales, y todos estos aparatos son los que hacen falta si queremos una calidad máxima. Lo que estoy haciendo es, pues eso, de momento apañármelas con lo que tengo. Pero para que sepáis cómo hay que hacer las cosas si queréis entrar aquí bien. Pero si queréis probar el Macro y no gastaros mucha pasta, sí es verdad que os he dicho las opciones más económicas para empezar. Y para los que queréis profundizar más en Macro, os voy a dejar por ahí enlace a dos canales de YouTube, dos evidencias en el tema, en Macro YouTube. Por un lado, el canal Natural Portraits de Luis Miguel Azorín, y por otro lado, el de Fran Nieto. Vale, ambos os van a encantar porque tratan todo con una minuciosidad y un rigor que vais a flipar. Vale, altamente recomendables. Y también la web, tres sobredobles, macrosmuymacros.com Pues ala, ya está, ya hemos terminado. Son tiempos difíciles, espero que todo el equipo esté bien. Me salen cagando leches, me salen cagando leches de aquella misma que no tengo el chichi pa' fraule. Por favor, ya sabemos cómo está el patio, cautela y mucho sentido común todos. Y nada, poco más, un abrazo para todos. Ah, bueno, y ya sabéis, todos los que no estéis suscritos, por favor, según vais saliendo todos, os vais suscribiendo. Lo estoy pidiendo por favor, ¿vale? Lo estoy pidiendo por favor. No querría tener que utilizar otros medios. Fuerza equipo, fuerza para todos.